Seis de cada diez vehículos no cuentan con estacionamientos en la capital, una ciudad colapsada por el tráfico vehicular que busca la solución en la construcción de puentes, túneles, rotondas, ampliación de carriles y pasos a desnivel. El 65% de las zonas residenciales de la capital no tienen parqueos. En los últimos diez años la ciudad ha crecido en infraestructura, especialmente en construcción de edificios que no cuentan con espacios suficientes para estacionamientos. Se estima que solo en la capital circulan cerca de 500 mil vehículos. En las zonas residenciales y colonias populares resulta imposible circular porque los dueños de vehículos se toman aceras y calles. La alcaldía municipal del distrito central realiza estudios para ver de qué manera organizan estacionamientos y que las nuevas construcciones cuenten con espacios subterráneos. No pueden estar haciendo edificios, apartamentos, casas, estacionamientos, porque si no se convertiría todas las calles en estacionamientos en todo. Tendríamos un estacionamiento en todas las vías principales, en todas las calles. En nuestro país existe un parque vehicular de más de un millón 500 mil vehículos. Hay un vehículo por cada cinco habitantes y para el año 2020 las estimaciones son que sobrepasen los 3 millones 200 mil vehículos. Tegucigalpa y San Pedro Sula cuentan con el 60% del parque vehicular de todo el país, por lo que resulta urgente la planificación y evitar el colapso vehicular. Se registran 50 mil vehículos nuevos por año, 3 mil 750 al mes. Aunque en los últimos cinco años, los gobiernos locales han aumentado la infraestructura, las horas pico de mayor circulación complican la movilización. En todos los lugares del mundo, en las horas pico, hay tráfico. Eso sí no lo vamos a poder controlar, pero lo que hacemos es reducir el tiempo. Estudios de vialidad de la alcaldía estiman que para hacerle frente al problema de congestionamientos que experimentan los capitalinos, deberían de construirse más de 100 parqueos comunitarios entre Tegucigalpa y Comayagüela. Las dos ciudades presentan los mismos problemas de circulación y falta de estacionamientos. Por eso es que se dan incentivos a quienes estén interesados en construir estacionamientos como la exoneración en el pago de tasas e impuestos municipales.